El gregorio es una parte fundamental, es una parte importante de mi vida y continúa siéndolo. El gregorio es una continua invitación a la vida, al entusiasmo, a la energía, al esfuerzo, a las ganas de hacer cosas y el recuerdo es permanente. Eran tiempos extraordinariamente complicados, al mismo tiempo esperanzadores, en un lugar desde el punto de vista político para él, queridísimo, pero políticamente hostil en aquel momento. Y por lo tanto se reunían todas las condiciones para dotar a un liderazgo y a un carácter verdaderamente importante. No se hacen grandes líderes con movimientos tácticos, siempre hay que tener grandes objetivos, no pequeños objetivos. Y hay que tener una fuerte capacidad de ambición, de hacer cosas, de transformar cosas. Y de ahí que tenga un cierto germen fundacional todo lo que hacía el gregorio. No era solamente una expresión de supervivencia, no era solamente una expresión de resistencia, tampoco era simplemente un compromiso de decir, bueno, vamos a aguantar aquí lo que podamos. No, era el deseo de la vocación profunda de transformación, de cambio y de mejora. Y él estaba convencido de que eso era posible y creo que conseguimos. Cuando estamos hablando de vencer el terrorismo, cuando estamos hablando de preservar la unidad, cuando estamos hablando de generar tantas cosas como Gregorio quería, pues no puedes enredarte en pequeñas cosas. Hoy Gregorio viviría la política con la misma pasión. Gregorio no conoció en aquellos años, en el 89, los modos de hacer política que hay ahora, que son tan distintos. No existía la revolución tecnológica tan impresionante que estamos viviendo. Pero desde el punto de vista de lo que significa el ejemplo de vida para cualquier joven de hoy, lo que significan esos valores esenciales, el valor del trabajo, de la responsabilidad, del esfuerzo, de la valentía, del coraje, hasta el punto de saber aguantar, saber resistir y pagar con tu vida para el ejemplo que hay. ¿Y por qué perdura? Pues porque era auténtico. Entre los luchadores por la libertad siempre hay similitudes. Gregorio pagó ser un luchador por la libertad con su vida. Entregó su vida por España. En el caso de Leopoldo le han privado de libertad, le privan de vida, le privan de poder trabajar por su país. Un líder como Leopoldo, como Goyo, son personas que están dispuestas a sacrificar todo por conseguir ese bienestar espiritual y material para su pueblo. ¡Fuerza, hermanos! ¡Fuerza! ¡Fuerza y fe! ¡Fuerza y fe! Por la mejor de ustedes, muchísimas gracias. La característica de los buenos líderes no es estar, sino es ser para transformar, ser para cambiar. En los últimos años, nuestro país ha estado sumergido en profundas diferencias políticas que han fomentado el odio, la violencia y un conflicto que nos ha impedido avanzar como nación. El gobierno está atropellando al ciudadano venezolano. El Estado, a través de la máquina intimidatoria que articula a través de los medios de comunicación y de los poderes públicos, busca intimidar, busca poner la culpa en el lado del ciudadano que quiere protestar. Nosotros no lo podemos dejar caer en hechas en chantaje. Le plantea al pueblo venezolano un canje de un derecho que es irrenunciable. El derecho a la libertad es un derecho irrenunciable. El derecho a la protesta es un derecho irrenunciable. Nosotros tenemos que asumir por todos los caminos el de la libertad de expresión, el de la organización comunitaria y, por supuesto, también el de la protesta. Y sobre todo cuando hay un Estado que busca oprimir al ciudadano, asfixiar al ciudadano. El que no está dispuesto a querer al prójimo, sino que prefiere amarse a sí mismo, por encima del prójimo, nunca será ni patriota ni demócrata. Cuando Leopoldo me pidió la mano, hace ya ocho años, me hizo dos preguntas. La primera fue, ¿te quieres casar conmigo? Pero me dijo, no me respondas todavía que te toca hacer la segunda pregunta. Y me preguntó que si me quería casar con Venezuela. Le decía, es que yo estoy entregado a mi carrera, yo quiero cambiar el futuro de mi país, yo quiero progreso y paz para Venezuela y tú me tienes que acompañar en eso. Si tú no estás dispuesta a acompañarme en eso, no me puedo casar contigo. Entonces, bueno, tuve que decirle dos sí. Le dije que sí para casarnos y le dije que sí para Venezuela. Y somos amantes de nuestro país, de nuestra tierra, de nuestra patria, así como muchos venezolanos que la aman, la quieren. Todos me han dicho que quieren una Venezuela verdaderamente solidaria. En donde haya oportunidades reales para salir de la pobreza, para educarse, para surgir. No hay sustituto para el trabajo duro.